Luego de que la Comisión Reguladora de Energía diera a conocer los precios máximos de las gasolinas Magna, Premium y Diesel en Chiapas, que serán aplicables a partir del 1 de enero al 3 de febrero del 2017, los empresarios del sector argumentan que la medida los tomó por sorpresa. En realidad no estábamos preparados ante un alza que consideramos nosotros elevada. Es una disposición que toma la Secretaría de Hacienda, el mismo Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, y pues lamentablemente nosotros tenemos que seguir operando, compraremos el producto a mayor precio y desgraciadamente también pues esto se va a incrementar. El país tiene 83 regiones, 5 de ellas en Chiapas, además de 7 regiones de frontera, donde tendrán precios válidos del 1 al 10 de enero del 2017, mientras que en el resto será del 1 de enero al 3 de febrero del mismo año. Otra zona que es de Tapachula, otra que es Tuxla Gutiérrez y lo que es parte de la zona de Comitanche, como sea la frontera Comalapa, que van a tener precios diferenciados. Y esto se da por las distancias que estamos teniendo del centro de distribución a las estaciones de servicio. Los municipios de Tonalá, Pijijiapa y Arriaga se ubican en la región 57, Magna, 15.74 pesos por litro, Premium, 17.51, Diesel, 16.81 centavos. En la región 62 se ubican Villa Comaltitlán, Huixla, Frontera Hidalgo, Tapachula y Tuxla Chico, Magna, 15.95, Premium, 17.72, Diesel, 17.02 centavos por litro. La región 69 abarca 23 municipios del estado, entre los que están Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores y Sintalapa, Magna, 15.73 centavos por litro, Premium, 17.50 centavos por litro, Diesel, 16.80 centavos por litro. En la región 74 se ubican Pichucalco, Reforma y Juárez, Magna, 15.56 centavos por litro, Premium, 17.34 centavos por litro, Diesel, 16.63 centavos por litro. En la región 83 están 22 municipios, entre ellos Comitán, Palenque, Yajalón y Las Margaritas, Magna, 16.10 centavos por litro, Premium, 17.87 centavos por litro, Diesel, 17.17 centavos por litro. Esto es por la distancia que mientras más lejos está de Salina Cruz, el precio de acarreo, de transporte, se eleva de alguna manera. Nosotros tenemos y no tenemos por qué ocultarlo, tenemos un margen de comercialización, todas las gasolineras de 6%, menos gastos, nos viene quedando alrededor de 2, 3% cuando bien nos va. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Suscríbete al canal!